Acá estamos con Beatriz Sarlo. Gracias por haber venido, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este día tan cargado de información. ¿Qué opinión te merece esto que escuchábamos recién? El video o el tape de Cristina Bailando, el final de esa cadena, esa cadena tan polémica. El video de Cristina Bailando que no entró en cadena nacional. No, fue el final, fue después. Porque yo no lo vi después de que terminé de ver religiosamente. Obviamente, como siempre, las cadenas nacionales, lo tuve que ver en los noticieros de televisión después. Yo creo que es un acto de extremo nerviosismo. Digo, más que un acto de fiesta y de alegría, que uno puede decir, dentro de ciertas culturas, no es general en la cultura argentina, que no somos tan demostrativos, es decir, no estamos tan acostumbrados a que los políticos se larguen a bailar, pero dentro de ciertas culturas es perfectamente normal eso. Pero yo no lo vería para nada como un acto de fiesta ni de alegría, pese a que todo su discurso fue una especie de autoselebración ética, sino más bien de nerviosismo. Si uno mira los gestos que se iban haciendo y la incomodidad que le producía. A Scioli, naturalmente, se la tenía que producir, pero Kicillof estaba muy incómodo. Aplaudiendo, así, muy rígido. Aplaudiendo como quien estaba en otro casamiento, es decir, como quien estaba... Como quien estaba viendo una fiesta que en realidad él no sabía que se estaba celebrando, porque bueno, por más que ese discurso fuera autoselebratorio, en fin, había que parar en ese momento. De la Sota habló de borrachera de poder, ¿coincidís? Y Pepe Nuhm, hoy en la radio, Pepe Nuhm habló del tema de la borrachera de poder en términos de Mac Webber, en lo que significa Mac Webber, esto de lo que significa los niveles de autoritarismo y de negación de la realidad cuando uno está absolutamente borracho de poder, precisamente. Yo insisto en que pienso que la presidenta está nerviosa. Está nerviosa. ¿Y por qué está nerviosa, Beatriz? Bueno, en principio porque después de 12 años, en la cual ella no fue presidenta todo el tiempo, pero donde estuvo en el corazón del poder, pensar que se va a hacer una transición es difícil para cualquiera. Si nosotros pensamos, cuando Mitterrand tenía que dejar de ser presidente de Francia, un gran político socialista, no vamos a hacer acá la historia de Mitterrand, pero que fue uno de los grandes presidentes de Francia, cuando él tenía que dejar el poder, porque además ya era un hombre muy grande, además ya estaba enfermo, se había ocultado su enfermedad, etc. Mitterrand se veía muy claramente que se resistía a dejar la pompa y circunstancia del poder. Que no es simplemente decidir sobre las cosas, sino que es vivir en un mundo que no es el del resto de los mortales. Aún los presidentes más democráticos viven en un ámbito, digamos, en un espacio, en una atmósfera, que no es la del resto de los ciudadanos. Y yo creo que ese tiene que ver con lo que está poniendo en escena, Cristina, su nerviosismo, está como desencajada de su propio papel. Si bien ella representa bien su propio papel, está como desencajada de su propio papel. Interesante la reflexión. Le cuento a los televidentes que enseguidita, no más, ya están los estudios de TN, que tiene Felipe Solá, acaba de ser protagonista de, en realidad ha sido víctima de un ataque en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. En la Facultad de Ciencias Económicas, hacer un panel sobre narcotráfico. Algunos energúmenos allí lo atacaron, lo agredieron, primero los gritos, volaron sillas. Bueno, enseguida vamos a conversar con Felipe. Hay un tema que me encanta y tenía muchas ganas de conversar con usted, Beatriz, respecto del voto útil o del voto, digamos, por la convicción. Usted va a votar por sus convicciones, por supuesto, y va a votar por Margarita Stolviser. Así es. Pese a dos cosas, a que no tiene posibilidades de ganar, y que mucha gente piensa que eso podría habilitar o ser funcional a que ganara Daniel Scioli. ¿De qué manera se argumenta eso? ¿Por qué, digamos, yo le digo, le contrarresto el argumento, yo le digo, mire, hay veces que hay que derrotar al problema principal, al enemigo principal, enemigo, entre comillas. Adversario. O el adversario principal de este fenómeno, me parece a mí, que es la mafia kirchnerista. Tal vez sería primero sacarse de encima, eso luego discutir el resto de los temas republicanos. Pero bueno, obviamente usted tiene otros argumentos. ¿Cuáles son? Bueno, en principio también es un problema de diagnóstico. Quienes piensen que efectivamente estamos como en Alemania en 1933, y se trata de derrotar a Hitler, tienen que votar a quien sea para votar en contra de Hitler. Claro, yo no creo eso de ninguna manera, obviamente. Si no sucede eso, sino que va a suceder, esa es la transición a otro gobierno que puede ser justicialista, o no, no está claro, y en los últimos tiempos está cada vez menos claro el asunto. Se empezó pensando que estaba claro que Scioli tenía el 40 asegurado, etcétera, y ahora estamos viendo que no está del todo claro. Pero bueno, sea quien sea, que a mí no me gusta ninguno de los candidatos que podrían entrar en ese famoso ballotage, no estamos frente a la destrucción de la Argentina. Yo no creo eso, no tengo el diagnóstico de Carrió, no tengo ningún diagnóstico tan catastrofista, si bien he sido incondicionalmente opositora durante todo este tema. Y además fuertemente atacada o criticada por el oficialismo. Efectivamente, aunque ahora dicen que me paga el kirchnerismo. Ah, sí. En Twitter se dice todo. Claro, por estar con Stolviser, por decir que la candidatura a Stolviser es funcional a Scioli. Efectivamente, lo mismo sucede con algunos respetabilísimos periodistas que como no son abiertamente macristas, también les están diciendo cómo hacerlo, que le pagan al kirchnerismo. Para mí es un honor compartir esa injuria con el periodista que le dicen esto, que no voy a dar su nombre en este momento, pero que es un periodista de este canal. Buenísimo. Ahora, en el escenario que planteabas recién Beatriz, justamente esto, no dijiste, ninguno de los tres candidatos que tienen posibilidades a entrar en un balotage me gustan. Y en ese caso, en ese escenario, ¿cómo te imaginás? En ese caso paso a lo siguiente, pero un punto intermedio en la... Si no estamos frente al avance del fascismo, que yo no tengo el diagnóstico Carrió, para decirlo de algún modo, yo tengo la posibilidad de votar en libertad. Si estuviéramos frente al avance del fascismo y yo no votara a alguno que parara el fascismo, me estaría comportando de manera incorrecta, porque depositaría en otros que me salvaran. Es decir, no respondería a lo que Kant llama el imperativo categórico. Es decir, diría, otros me tienen que salvar a mí de lo que yo no quiero, porque no me quiero, no me ensucio las manos. Pero como yo no votaría de ningún modo, y además no quiero que salga ninguno de los otros, en el sentido de que pueden salir uno u otro, en ese caso, yo no estoy depositando en otros la responsabilidad de que me salven a mí. Por tanto, estoy en completa libertad. No estoy haciendo un acto de hipocresía, que digo, bueno, ojalá que algún tonto me salve, me voy a salvar con el voto de algún tonto, me voy a salvar con el voto de algún macrista o con el voto de algún ciolista. No estoy haciendo eso. Entonces, tengo el momento de votar en libertad como mucha gente puede votar en libertad, y como en muchos países se vota así. Así se construyeron alternativas minoritarias, que con el tiempo en algunos países crecieron, en otros países se subsumieron dentro de los grandes partidos. Así empezó a construirse, para dar un ejemplo, el Partido Verde Alemán, que votaba, no votaba socialdemocracia, no votaba socialcristianismo, fue chiquitito, creció, luego pudo subsumirse en algunos de los otros partidos, atravesarlos con sus temas. Es decir, que exista un sector de independientes en Argentina, me parece extraordinario, que exista un sector de izquierda radicalizada, también me parece bien. Ahí hay representado un electorado. Para vos da lo mismo que gane cualquiera de los tres, digo, más que más socialista. Bueno, esa es la pregunta, ¿qué pasaría en una segunda vuelta? Claro, a eso me refiero. En la segunda vuelta también vota con libertad, ¿qué hace? ¿Vota en blanco? Yo sigo el mismo razonamiento. Abstención revolucionaria como en los 70. Yo sigo el mismo razonamiento. En la segunda vuelta, yo desgraciadamente no voy a estar en Buenos Aires para votar. Sí, bueno, pero no me gambete. No, 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 pero justamente no me quiero escapar por la tarjeta diciendo yo no estoy en Buenos Aires. No, en la segunda vuelta haría lo mismo. Dejaría que los que tienen candidato hagan su batalla electoral por su candidato. Y los que no tenemos candidato, ya después en la segunda vuelta, no nos concierne esa segunda vuelta. Pero me interesa mucho la batalla electoral, qué hagan los otros. A mí me interesa mucho, por ejemplo, ver el ascenso, los puntos que va ganando Massa. Pero es un fenómeno interesantísimo. ¿Se ve de puntuitas políticos? Interesantísimo, o sea que estoy fascinada viendo cómo... ¿Y por qué? Porque Massa supo cambiar su campaña. Es un político que supo cambiar su campaña. La supo cambiar en los últimos tres meses. Digamos que nada de lo que él llama las propuestas concretas a mí me representa. Es decir, pensar solo que el ejército puede estar persiguiendo narcos. Me acuerdo de México y digo, no me representa en absoluto. Pero lo que sí puedo indicar, puedo reconocer, es un político vivo que sabe cambiar una campaña. Cuando se le empezaron a ir todos los tránsfugas que se le empezaron a ir, porque primero él fue un receptorio de tránsfugas. Cuando se le empezaron a ir todos los tránsfugas que se le empezaron a ir, él dio un giro en su campaña. O sea que es muy interesante ver cómo va a ser su crecimiento. Mientras que Macri no cambió su discurso. Cambió contenidos superficiales. Que Macri inaugure el debate presidencial diciendo que él no quiere más pobres en la Argentina. Eso no lo dijo ni Lula. Lula dijo hambre cero, no dijo pobreza cero. Porque para decir pobreza cero hay que llegar vestido de mandrake. Aquí y en cualquier lugar de la tierra. Lo que se puede decir es hambre cero porque el Estado sí puede intervenir activamente para evitar que los chicos que son los que más padecen eso, las mujeres, las madres jóvenes que son los que más lo padecen, el Estado puede intervenir activamente. Entonces me parece que en ese sentido voy a mirar con enorme interés el periodo que va entre segunda vuelta, también hasta la primera, pero también en el periodo que va entre segunda vuelta, entre la primera y la segunda vuelta. Eso a nivel nacional. Y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tiene el mismo pensamiento en todo el país, digamos, es el mismo criterio. No, yo creo que por distrito uno puede tomar alternativas diferentes. Usted vota acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo voto en la ciudad de Buenos Aires. Pero si votara en la provincia, porque escuché que tuvo alguna opinión elogiosa de Felipe Solá. Alredo, usted me quiere sacar todos los votos por el mismo precio. Por el mismo precio me quiere sacar todos los votos. Y no venís mucho a la televisión. Es muy interesante y muy apasionante. Yo soy piantaboto, así que no voy a decir a quién votaría en la provincia de Buenos Aires, porque soy una típica intelectual piantaboto. Pero no votaría a Linares, digamos, que es el candidato de Margarita. Ahí vería. Estando en la provincia de Buenos Aires es complicada la cuestión. Porque ahí se gana por un voto, además. Ahí se gana por un voto. Pero además, uno está acostumbrado, y esto lo digo de verdad, sinceramente, uno está acostumbrado a pensar, uno, los porteños, estamos acostumbrados, como los cordobeses y como los santafesinos, estamos acostumbrados a pensar la elección en términos nacionales y en términos del propio distrito. Es así como estamos acostumbrados a pensar. Tanto es así que los santafesinos fueron con boleta corta en Santa Fe, que es un terrible error político del doctor Biner, terrible error político, pero fue con boleta corta en las elecciones de Santa Fe. Recién mencionabas el debate, ¿no? Y hablabas de Mauricio Macri. ¿Qué pensás de la ausencia de Scioli? ¿Qué te pareció primero y por qué crees que no fue? Yo tengo una hipótesis que ya tengo escrita, que la voy a alargar acá porque ustedes son amigos. Tampoco es tan extraordinaria. Los votos, las primicias, todo. Tampoco es tan extraordinaria. Estamos escribiendo. El equipo Scioli, que estuvo trabajando hasta último momento con esos dos héroes de la organización, que fueron Bordón y Charosky y todo el equipo que los acompañó, que fueron realmente extraordinarios. El equipo Scioli fue el que construyó este vestido estrechísimo para el debate. Con la amenaza de que si hablaban más de un minuto y medio, si hablaban más de 30 segundos, si se movían de acá, si había repreguntas, si se miraban a los ojos, no participaba Scioli. O sea, que puso a todos los candidatos que iban a participar realmente en las peores de las condiciones, descontando que el debate iba a ser poco interesante mediáticamente si el debate se daba en esas condiciones. Lo encorsetó. Lo encorsetó, sabiendo de antemano que no iba a ir ese debate. Esta es mi hipótesis, digamos, que uno podría decir es una vis, una faz maquiavélica que uno no le conocía, un plan que uno no le conocía. Porque Scioli no iba a ir. Scioli no quiso comprometerse en ningún momento. No quiso firmar el papel de TN diciendo que con su palabra bastaba. ¿Se acuerdan cuando Bonnelli les hacía firmar el papel? Y decía que no, que con su palabra bastaban. ¿Se acordaban mi abuelo que no firmaba pagarés ni pagaba sus deudas porque decía que su palabra bastaba? Y así le fue. Ahora, pero digo, perdón, el saldo de la ausencia de Scioli, ¿en qué queda? ¿Más allá del plan o más allá de esta teoría que nos estás contando? ¿En qué queda eso? ¿Le resta, le suma? Yo creo que coincido un poco con lo que dijo Romer en la web de perfil, que es que los votos que Scioli tiene seguros no los pierde por no haber ido. Lo que pasa es que Scioli, para estar un poco más cómodo, para no sentir aliento en la nuca, sabe él que tiene que ganar unos votos más, unos puntitos más. Y eso les va a resultar difícil después de esta ausencia en el debate. También depende de nosotros de cuánto mantengamos este debate como tema principal. Si el jueves se barre de todas las planas de la web y de todas las planas de los diarios, la gente rápidamente se olvida. Pero quizás, así como la de las inundaciones, no afectó el voto core, como dicen los americanos, el voto roca de Scioli, yo creo que esto tampoco afectó el voto roca. Pero sí algunos que podían andar ahí vacilando, que están necesitando en este momento. Ayer hizo una presentación Scioli primero con un sector más vinculado a, yo diría, el dogmatismo piquetero, Luis de Lía, y luego hizo un acto con artistas, con artistas populares. Nosotros después vamos a mostrar allí un video de la campaña de Carlos Menem, por el tema de Romano, pero aparecen varios de los mismos que están hoy con Scioli, y los que estuvieron con Cristina y la vieron a Cristina como la pasionaria, y hoy están apoyando a Scioli. ¿Qué es lo que ha tenido este fenómeno para atraer a una cantidad importantísima de artistas populares? Yo creo que esto está inscripto en la historia original del peronismo. Yo diría del golpe del 43. Los coroneles del 43 y Perón mismo, cuando uno va a ver las revistas Radiolandia, las revistas de artistas de esa época, que se llamaban Radiolandia, Antena, etc., uno ve que los coroneles del 43, ya, ahí en el 44, empezaban a visitar las radios, que era hoy visitar los canales de televisión. Claro, claro. Están las fotos, en esas revistas están las fotos de unos coroneles con entorchados, etc., y Perón en algunas de ellas, trazando ese nexo con el mundo de los artistas. Nexo que Perón seguramente vio en ese año 39, que estuvo en Italia mientras hizo una tarea para el ejército argentino, no es que fuera nada, Mussolini, no, pero que vio en Italia Mussoliniana. Tuvieron, el peronismo tuvo siempre el talento de trabajar con el mundo de los artistas, siempre. Esto fue una especie de saber espontáneo del peronismo. Entonces yo creo que el kirchnerismo recoge eso. Digo, son esos saberes que es como si estuvieran adentro de las familias políticas. Vienen en el ADN. Vienen en el ADN, las familias políticas, no estoy diciendo ni siquiera que es por la presencia de Eva, estoy diciendo por todo lo que el peronismo siempre suscita en la farándula. Y después es probable que el manejo que ha hecho el kirchnerismo de los dineros públicos, para lo que se produce, lo que se dice los contenidos audiovisuales en la Argentina, y en el C3 probable que ese manejo haya también ayudado voluntades, sin duda. Y los intelectuales, porque también hay un grupo importante de intelectuales, digamos, colectivo en el cual, bueno, por lo menos yo te ubico a vos también, Beatriz, que se subió un carro de un gobierno que dijo que venía a ser la revolución, y que ahora la continuidad que propone está lejos de un candidato revolucionario, de izquierda, o con ese tipo de ideales. ¿Cómo te imaginas a los intelectuales que están cerca del gobierno hoy? Por ejemplo, Carta Abierta. Por ejemplo, Carta Abierta. Bueno, yo creo que en el caso de Carta Abierta, ahí hay históricos del peronismo. Es decir, históricos del peronismo, quiero decir, Horacio González, que es alguien que viene tratando de interpretar el peronismo como el movimiento nacional, o como el movimiento nacional antiimperialista, como el teatro, donde se desarrolla el drama de las culturas populares. En fin, con todas las interpretaciones que ha hecho. Por ejemplo, Horacio González tiene mi edad y hace 50 años que está en eso, prácticamente desde que abandonó los pantalones cortos, para decirlo. Hizo una revista importante en la historia de los intelectuales peronistas, junto con Chacho Álvarez, con Mario Weinfeld, que se llamó Unidos, que salió durante muchos años, en la década del 80, en la década de Alfonsín. O sea, que no es sorprendente que Horacio González sea un organizador de Carta Abierta. Y después están los fenómenos, que se ha hablado ya muchas veces, de aquella gente mayor de 60 años, porque cuando se ven los videos de Carta Abierta, fíjense que gente grande toda, fíjense que gente grande. Sí, sí, sí. Aquella gente mayor de 60 años que dice, bueno, no pudimos en el 73, nos echaron en la plaza el primero de mayo, nos persiguieron, tuvimos que exiliarnos, nos mataron amigos, bueno, y esta, bueno, esta es la vencida acá. Bueno, con lo que venga, con la mesa como está servida, nos tenemos que conformar. Beatriz, ha sido un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias por haber confesado tantas cosas políticamente. Muchísimas gracias. Son terribles. Somos terribles, Luleu.